¡Dale Ocho! ¡Dale Ocho! ¡Dale Ocho! ¡Dale Ocho! ¡Dame el otro micrófono! ¡Uno, dos! Adiós ¡ ¡Ahí va! ¡Los vestes, pero veras! Mis navandos neurles 大家都 ríe Común tu clamás extrañé mi corazón Estos franjos es unido Son cualquier esbenas y sonido Vamos a ayudarle con el emiseo Te fuiste, no sé por qué Tú sé que me querías, sé que me donabas Por si acaso te quieres frustrar Te voy a esperar, te voy a esperar Te hago de amargo y todo Quiero me hacer olvidar Y me siento un poco cobarde Y hasta me poco ayudar Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Una! ¡Nosiste! ¡Una! ¡Nosiste! ¡No! ¡Nosiste! No sé por qué, no sé por qué, yo sé que me quería y sé que me adoraba ¿Qué acaso? No sé por qué, no sé por qué, te voy a esperar, te voy a esperar No sé por qué, no sé por qué, te voy a esperar, te voy a esperar No sé por qué, te voy a esperar, te voy a esperar ¡Chino! ¡Chino! ¡No! ¡Oye! Ya nos vimpemos con los bendito Raúl ¡Vamos con los bendito Raúl! ¡Séleta que lindo! ¡Sé! ¡Qué manera! ¡Nada te ha ido! ¡Cuánto más necesito! ¡No hay ayuda! ¡Vamos, ayúdenme a cantarla! ¡Vamos! ¡Sé! ¡No hay! ¡No hay Shepherd! ¡Sí! que tu me enseñaste a perderte con amor y pasiones de vida Abante el leite de mi para siempre ahora enséñame como se olvida cuando ya no me duela perderte que después y que Dios me vertiga si me llena en el mismo formato no te olvides de que vayas conmigo y ahora tu refugio en mi brazo yo estaré en este mismo camino y ahora sí que soy conmigo en la Ciudad de México ¡Vamos! 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 ¡Vamos!